Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente soy la doctora Claudia Pérez del Centro Natural Familiar de acá de Dallas, Texas. Teníamos ya ratitos de no hacer videos, pero aquí estamos nuevamente para hablar de temas de salud de manera natural. En esta ocasión vamos a hablar de 12 alimentos que te pueden ayudar para combatir la anemia. Personas que me han dicho tengo anemia, me han diagnosticado anemia, pero no sé qué comer, no sé cuál es la alimentación que debo de llevar. Entonces vamos a hablar de esos alimentos que nos pueden ayudar a elevar esa hemoglobina simplemente incluyendo ciertos alimentos en nuestra dieta. Muchas veces hay alimentos que los tenemos, pero no sabemos los grandes beneficios que nos pueden ayudar. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, hay diferentes tipos de anemia. Ya hemos visto anteriormente la anemia por falta de hierro, que es la más habitual y que puede ser debida pues a una dieta muy pobre en hierro, a una mala absorción intestinal o a una excesiva pérdida de sangre. La pérdida de sangre puede ser por diversas causas, posterior a una cirugía, por hemorragias, una menstruación muy abundante. Hay mujeres pues que lamentablemente tienden este problema, que tienen menstruaciones muy pesadas, ese sangramiento es abundante. También puede deberse por presencia de tumores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo va a formar menos glóbulos rojos y más pequeños. Entonces, con una menor cantidad de hemoglobina, que es la que transporta y libera el oxígeno a las células. Pero también la anemia puede deberse a una carencia de ácido fólico o de vitamina B12. Aquí en este caso lo que produce son glóbulos rojos, son grandes, pero son muy frágiles. Quiere decir que se rompen con una mayor facilidad. Entonces, la vitamina B12 se debe, su deficiencia por lo general, a una mala absorción por déficit de un factor intrínseco, que es una proteína gástrica. Mientras que la del ácido fólico es más habitual cuando las demandas aumentan, como por ejemplo en el embarazo. Tanto el hierro como el ácido fólico se pueden obtener de los alimentos vegetales. Sin embargo, la vitamina B12 se debe suplementar si se sigue una dieta vegetariana o vegana. Hay pacientes pues que tienen una dieta vegana y sufren mucho de anemia y hay mucha deficiencia de vitamina B12. Las personas dicen, pero ¿por qué? Si como muchos vegetales, como muchas ensaladas, porque ya lo vimos, ¿verdad? Los vegetales lamentablemente no son muy ricos en B12, así que necesitan tomar un suplemento que contenga B12. Ok, entonces, ¿cuáles alimentos son los que nos van a ayudar en estos momentos en los que estamos pasando pues por una anemia? Tenemos en primer lugar la alfalfa germinada. La alfalfa pues tú puedes comprarla y puedes hacer tus germinados, pero si no tienes mucho tiempo, pues puedes comprarla en la tienda. Ya venden las cajitas de alfalfa germinada. Los brotes de semilla de alfalfa contienen cerca de un miligramo de hierro por cada 100 gramos. Además, no solo contienen hierro, contienen 8.20 miligramos de vitamina C. La vitamina C la necesitamos. Si tienes anemia, necesitas tomar vitamina C. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer la absorción del hierro no hemo de origen vegetal. Así que necesitas tomar vitamina C o comer muchos alimentos que tengan vitamina C. De lo contrario, no va a haber una buena absorción. El número dos de los alimentos, yo sé que todos lo hemos comido y que lo disfrutamos mucho, es la avena. Unos 100 gramos de avena aportan 4.7 miligramos de hierro, con lo que supera la cantidad que tiene la carne, ya que la carne anda más o menos en unos 3 miligramos. Eso quiere decir que una taza, o sea, que aporte el 60% de las necesidades diarias de este mineral. O sea, que a comer avena todos los días. Es muy rica y la puedes preparar de diferentes maneras. Otro día hablamos de las maneras como la podemos preparar. En el número 3 encontramos los higos secos. El higo seco tiene mucho más hierro que el higo fresco. El higo seco tiene más o menos 2.23 miligramos de hierro. Y el higo fresco tiene nada más 0.37. Así que por eso se recomienda consumirlo más seco. En el número 4 encontramos el kiwi. El kiwi tiene un gran beneficio porque contiene mucha vitamina C. Entonces, aparte de esa vitamina C que él ya trae, pues también contiene hierro. Así que pues es una buena fuente de hierro y de vitamina C. Ok, en el número 5 encontramos las lentejas. Esas deliciosas lentejas que las podemos consumir de diferente manera. Tienen más o menos 9 miligramos de hierro. Aunque el pequeño detalle es que tiene un hierro que es de tipo no emo, o sea, es vegetal. Entonces, la mejor forma de aprovechar este hierro es consumirlas con alimentos ricos en vitamina C. Tiene también, aporta grandes cantidades de nutrientes como son los folatos y el cobre. No solo tiene hierro, sino que también tiene folato y tiene cobre. Entonces, una opción para combinar las lentejas es pues que lo hagas un arroz con lentejas, un arroz con verduras, para combinar todos esos elementos y que puedan tener una mejor absorción. Ok, en el número 6 encontramos la levadura de cerveza. Yo sé que muchas abuelitas antes decían, pues toma, si tienes anemia, toma levadura de cerveza. Eso te va a ayudar. Y sí, en efecto, sí. La levadura de cerveza actúa como un multivitamínico natural. Contiene grandes cantidades de minerales y oligoelementos. Tiene proteínas de alta calidad biológica y todas las vitaminas del grupo B. O sea, es un multivitamínico natural muy completo. Se puede encontrar también en algunas tiendas. Ya lo venden enriquecido con vitamina B12. Así que pues ahí está. La levadura de cerveza también la podemos ocupar. En el número 8 encontramos el miso. Hay diversos tipos de miso que existen en el mercado. Todos son ricos en hierro. Pero el Hatcho miso es la variedad más indicada si tienes anemia. Contiene 7.1 miligramos de hierro. O sea que el miso es una buena opción. Luego en el número 8 encontramos los pistachos. El pistacho es una buena fuente de hierro. Contiene 6.78 miligramos de hierro. Contiene cobre. Dos minerales que al combinarse pues tienen un efecto antianémico superior a un preparado farmacéutico. Así que pues los pistachos son una muy buena opción. En el número 9 vamos a encontrar la remolacha o el betabel. La remolacha es la que usualmente todas las personas conocen que es rica en hierro y la que más se recomienda. Tiene 1.80 miligramos de hierro pero también tiene vitamina C 30 miligramos. Tiene folato 109 miligramos. Entonces esta combinación de minerales pues y vitamina nos hacen una acción antianémica. Estimula la hematopoiesis. Es decir la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Así que la remolacha puedes consumirla pues en ensaladas. Puede consumirla aún cruda. Se puede consumir. Es muy rica. Es una muy buena opción. Excepto en el paciente diabético que a veces se les dice que no la consuma mucho por el contenido de azúcar que tiene. Ok. En el número 10 encontramos la clorofila. La alga chorela. Es una única fuente vegetal que contiene vitamina B12 fisiológicamente activa. Tiene 0.6 miligramos. Ok. Tres comprimidos van a aportar no más o menos 4 miligramos de B12 que es una dosis pues ya diaria de mantenimiento. Claro. Si hay anemia tienes que triplicar esta ingesta. En el número 11 encontramos la espirulina. La espirulina tiene muchos beneficios. Es rica en hierro. Aporta entre 50 a 100 miligramos por cada 100 gramos. También proporciona 22 aminoácidos existentes como también tiene minerales como el magnesio. Tiene fósforo. Tiene potasio. Tiene selenio. Tiene vitamina A. Tiene vitamina C. Tiene vitamina E. Tiene vitamina K. Así como también todas las vitaminas del grupo B. Clorofila y sulfolípidos. O sea es un compuesto muy completo que lo podemos tomar todos los días. Pues está en forma de comprimidos. Viene en polvo también. Y hay algunas presentaciones líquidas. Son muy escasas pero las hay. Puedes consumirlo en polvo. Es muy adecuado consumirlo todos los días por la mañana. Y en el número 12 encontramos las espinacas. Esas espinacas que no a todo mundo le gustan pero si tienen muchos beneficios. Aportan 4.1 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Lo que constituye una tercera parte de nuestras necesidades diarias de este mineral. Pero el poder nutritivo de la espinaca no se limita solo al hierro. También es rica en vitaminas. Tiene vitamina C. Tiene vitamina A. Tiene ácido fólico también. Y contiene también sexantina. Un carotenoide que proviene la degeneración de la mácula del ojo. Ok. Recuerda todos estos suplementos necesitas tomarlos con vitamina C. Tienes que hacerlo para que tengan una mayor absorción en el organismo. Ok. No tomes, no los tomes con una comida abundante en cereales integrales, lácteos o fibra, café o té. ¿Por qué? Porque disminuyes la absorción del hierro. Si se absorbe perece en menor cantidad. Bueno, esos son los 12 alimentos ideales para combatir la anemia. Ese fue el tema de ahora. 12 alimentos naturales para combatir la anemia. Recuerda que puedes hablarme o puedes escribirme. A veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre les contesto. Suscríbete a mi canal para que puedas estar viendo los videos que estamos posteando. Me puedes hablar al 972-878-5459 o me puedes visitar en el 204A de la Sun Boulevard en Dallas, Texas. Una vez más, soy la doctora Claudia Pérez y recuerda que nos vemos en el próximo video de Medicina al Natural. Nos vemos luego.